¿Qué coño ha pasado, tío? No me contestes tampoco al chat general, tío. Fucking hell. Me has asustado, hijo mío. ¿Dónde estabas? Papi, fue horrible. Casi me mata aún. Un monstruo llamado lag. ¡Ah! Fucking lag. Me dijo, mío, como encuentre a ese monstruo, lo voy a matar. Lo voy a coger del cuello y le voy a decir, toma ping. Toma ping. Tómala. Agárrame el lag esta. Agradezco. Lo mato, Trump. Lo mato. Como lo vea, lo mato a ese lag. Oh, qué alegría. Qué alegría volver a verte. Casi me asusté. Digo, ¿dónde está mi hijo? ¿Pero has conseguido lidiar con él o crees que todavía te persigue? Vale, vale, vale. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Joder, Trump. Qué alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, gracias. Gracias. Creía que ya se venían los edits de TikTok, de Trump a muerto. Todavía tenemos que vivir muchísimas aventuras tú y yo, Trump. Hazme caso, créeme. Tú y yo somos para siempre. ¡Aleluya! Tú y yo somos para siempre. Eso es de una película que se llama Lilo y Stitch. Yo sería Stitch y tú serías Lilo. Lilo y Stitch ¡Aleluya!